Jujutla 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 está muy agradecida con el amable apoyo de todos ustedes, sin embargo la necesidad continúa. Con profundo respeto me permito solicitar nuevamente su apoyo para un requerimiento particular y urgente. Necesitamos ropa interior para damas, niñas y niños, se lo ruego. Entenderán las incomodidades que pueden suscitarse por la falta de estas prendas. Si tienen oportunidad les rogamos ese apoyo. Ropa interior para damas, niños, niñas, repelente y cremas para rozaduras para los menores. Se los agradezco mucho. ¡Gracias!